La Peña Barcelonista ha presentado esta mañana el cartel del 12º Encuentro de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, que tendrá lugar en la ciudad entre los días 11 y 13 de marzo de 2016. Lo ha hecho en su visita el presidente de la ciudad autónoma y con el máximo mandatario de la entidad azulgrana, Javier Martínez, y el autor del cartel, Francisco Peinado a la Cabeza. Este tipo de congresos de aficionados se celebran cada dos años y el último tuvo lugar en 2014 en Málaga, con 218 peñas y la presencia del presidente azulgrana Josep María Bartomeu. En aquella ocasión también se contó con la participación de jugadores culés como Vaquero, Norris, Lobo Carrasco y Serna, de manera que se espera una asistencia similar en la ciudad autónoma. El encuentro de Peñas servirá para exponer algunos de los últimos títulos conquistados por las secciones de fútbol, baloncesto, balomano y hockey patines del FC Barcelona y se espera que Melilla reciba alrededor de 400 personas durante los tres días que dura el Congreso. Gracias por ver el video.